¡Largo y si! Bienvenidos una vez más XRP Army al XRP News, tu resumen de noticias en español. Día viernes, el mercado en verde, 10% arriba. Vamos XRP Army to the Moon. ¿Cómo está la comunidad el día de hoy? Bueno, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, invitándolos a que comenten en el chat y participen en la comunidad. Número 2, queríamos preguntarle a todos el tema de la música, a ver si en líneas generales la música molesta o no, porque, bueno, no sabemos, dependiendo de los equipos, los parlantes que tenga cada uno y la ecualización que tengan en sus casas, puede que la música moleste o no. Entonces, queríamos hacer una pregunta, por favor, déjenos en el chat. Si les afecta la música cuando escuchan el texto que estamos leyendo o si la música no molesta, hoy la vamos a tratar de poner un poquito más baja para que no interfiera. Ayer al final se nos escapó el intro-outro, la música ahí al final estuvo metida, no sé quiénes llegan hasta el final de los videos, pero bueno, eso fue un error de edición, nada más. Hoy vamos a tratar de, bueno, que esto no suceda y ver de poner la música en un volumen que no afecte al texto, ¿sí? Bueno, comunidad de XRP, sin más, ¡arranquemos! Bueno, como costumbre el canal, ya saben, vamos a arrancar por la comunidad de Twitter, nuestros amigos de la comunidad, vamos a ver qué dicen hoy. Tenemos a James Rule XRP Hold Your And Don't Fomo que nos dice Relájate, tenemos este XRP Army. Claro que sí, estamos relajados, somos el XRP Army. Zek versus Ripple Bombshell. En deposición, allan en el camino para ganar el Fair Notice, dice el experto de Final Feeds.com. Vamos a ver qué dice la nota de esto. Bueno, nota de Final Feeds del día que dice que Zek versus Ripple, las bombas en la deposición, allan en el camino para ganar el Fair Notice, dice un experto. Veamos abajo. El ex comisionado de la Zek se paró, según el señor Hogan, y luego respondió no. A medida que el descubrimiento, de hecho, llega a su fin en la demanda de Zek versus Ripple, parte de la infame transcripción de la declaración del señor Hinman, se ha adjuntado al escrito de la Zek. El abogado Jeremy Hogan analizó los documentos. Por supuesto, estos extractos de la declaración fueron elegidos por la Zek, por lo que todavía no vemos las cosas malas. Pero este es nuestro primer vistazo a alguna evidencia real en el caso y no decepcionó. De las probablemente más de 500 páginas, solo 90 páginas se adjuntaron al informe y, gran parte de lo que tenemos está redactado, dijo el abogado amigable con XRP en un video y luego pasó a dos bombas que encontró en la transcripción. Veamos más abajo. La bomba número 1 Esta está en la página 376 de la transcripción, ya que el ex comisionado de la Zek dijo que tuvo sus primeras reuniones con representantes de XRP tratando de averiguar cómo XRP podría cumplir con el cumplimiento en 2020. Solo entonces les informó a los ejecutivos y abogados de Ripple que estaban rompiendo la ley. Para entonces, la investigación de la Zek sobre Ripple ya estaba en marcha y la denuncia se presentó en diciembre del 2020. Pero también, ten en cuenta que cuando se le preguntó qué podía hacer para cumplir, según su testimonio, su única respuesta fue decir, deja de vender XRP. Dada la naturaleza del espacio blockchain, una industria floreciente, la falta de argumento de aviso justo gana fuerza a los ojos del señor Hogan. Quien agregó que el testimonio solo ayuda realmente a la Zek durante el periodo desde que Hinman dejó la Zek en el 2020 hasta la demanda fue presentada. No hace nada para el aviso justo anterior a 2020. La bomba número 2 se refiere a la política de la Zek para los empleados de la agencia que poseen valores. Establece que no pueden poseer valores con los que están trabajando de alguna manera o están a punto de tenerlos. Además, la compra de cualquier valor por parte de un empleado de la Zek debería autorizarse previamente. El abogado de Ripple le preguntó a Julian Hinman si los activos digitales no estaban cubiertos por el formulario de liquidación de valores hasta el 2018. El excomisionado de la Zek se paró, según el señor Hogan, y luego respondió no. La Zek no consideró valores de activos digitales para sus propósitos éticos hasta el 2018. Nunca haces una pregunta en una cruz para la que no conoces la respuesta. Y eso es un muy buen augurio para Ripple en cuanto a su defensa de fair notice de los periodos que van desde el 2013 al 2018, concluyó el abogado. La defensa de aviso justo es una estrategia favorita de Ripple para una victoria en el caso de la Zek vs. Ripple que se ha estado arrastrando desde que se presentó la queja en diciembre del 2020. Hogan ha analizado recientemente las estrategias de ambas partes a medida que se vuelven más claras al final de los hechos. El descubrimiento. La Zek advirtió al tribunal que una victoria de Ripple con una notificación justa anularía la prueba de Hogan que se utiliza para evaluar la naturaleza de un activo y si es o no un valor. Por el otro lado tal victoria podría salvar a la industria de la Zek como explicó anteriormente el abogado Hogan. Hasta acá llegamos con la nota. Vamos a dejar como siempre el link en la descripción. No hay muchas más noticias. Hay noticias del alza de XRP y algunas cosas del mercado. No hay mucho más del juicio así que el capítulo de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Les deseamos un muy buen fin de semana para todos. Por favor dejen en los comentarios el tema de la música a ver si molesta o no. Así tratamos de arreglarlo o evitarlo para que no moleste en los videos y les sea más clara la información. XRP Army gracias por llegar hasta acá. Les pedimos que compartan, den like y los que no están suscritos se suscriban al canal. Como siempre gracias eternamente agradecidos con ustedes comunidad. Que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo el día lunes y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.